Bienvenidos a la cápsula académica de Química. Vamos a ver la estructura del átomo. Los temas que abordaremos son átomos neutros e iones, isótopos, isóbaros, isótonos. Veamos la estructura del átomo. Tenemos en la parte central al núcleo. En el núcleo tenemos a los protones y a los neutrones. Los protones son las partículas subatómicas que tienen carga positiva y los neutrones no tienen carga. En la nube electrónica tenemos a los electrones que tienen carga negativa. Por lo tanto, partículas subatómicas fundamentales son tres, electrón, protón y neutrón. Cuando nos dicen nucleones, se refiere a los protones más neutrones. Representación del átomo de un elemento para un átomo neutro. Un átomo neutro lo vamos a representar de la siguiente manera. X representa el símbolo químico del elemento. Los símbolos químicos los vamos a encontrar en la tabla periódica. A representa el número másico. A es igual a Z más N. Z es el número atómico y N es el número de neutrones. Z es el número atómico y es igual al número de protones. N es el número de neutrones. Ejemplo, tenemos cloro. A es igual a 35 y Z es igual a 17. En un átomo neutro recordemos que se cumple el número de protones es igual al número de electrones. Y este es igual al número atómico. Como estamos viendo en pantalla, se lee para poder recordar PES. Ahora veamos para un átomo con carga, es decir, un ion. Recordemos que hay dos tipos de iones, cationes y aniones. Los cationes tienen carga positiva. ¿Y qué significa que han perdido electrones? Aniones tienen carga negativa. ¿Y qué significa la carga negativa? Que han ganado electrones. Y como lo vamos a representar, estamos viendo en pantalla, P representa el símbolo químico del elemento. A es el número másico o el número de masa que es igual a Z más N. Z es el número atómico que es igual al número de protones. Q es la carga porque es un ion, sea positiva o sea negativa. N es el número de neutrones. Veamos otros nombres para A, Z y N. A es el número de masa o también se le dice el número másico o también el número de nucleones. Z es igual al número atómico, también le llaman carga nuclear, también el número de protones. N es el número de neutrones y también el número de partículas neutras. Ahora veamos los tipos de núcleos. Isótopos o hílidos son átomos de un mismo elemento que tienen igual número de protones. Y tenemos ahí los tres isótopos de hidrógeno. Como vemos, todos tienen uno como número atómico, o sea decir, su Z es igual. Isótopos son átomos de diferentes elementos que tienen igual número másico, es decir, A es igual. Ejemplo, tenemos ahí calcio y argón. A es igual a 40 en los dos, quiere decir que son isóbaros. Tres isótopos son átomos de diferentes elementos que tienen igual número de neutrones. Como vemos ahí los ejemplos, los dos tienen igual número de neutrones, o sea, quiere decir que son isótopos. Ejercicios. Ejercicio 1. Nos dice, para un átomo cuyo número de masa es 40, la cantidad de partículas neutras es 10. Nos dice, perdón, es 10 unidades mayor que la carga nuclear. Nos dice, calcular el número atómico, es decir, Z. Nos está pidiendo calcular Z. Coloquemos primero datos. A es igual a 40, es decir, el número de masa, 40. N, es decir, el número de neutrones, porque dice partículas neutras, son números de neutrones. Como nos dice, son 10 unidades mayor que la carga nuclear, entonces sería 10 más Z. Y Z es la icónica. Solución. Bueno, sabemos que A es igual a Z más N, entonces tendríamos que N es igual a 10 más Z, N, por lo tanto tendríamos que es igual, N menos Z es igual a 10, por lo tanto 40 es igual a Z más N, N más Z es igual a 40. Ahora, tenemos un sistema de ecuaciones, por lo tanto, N es igual a 25. Reemplazando estos resultados en la ecuación 1, vamos a hallar Z. Z, por lo tanto, sería igual a 15. Ejercicio 2. Nos dice la suma de los números de masa de dos isóbaros, nos está hablando entonces de isóbaros, es igual a 120. Y nos dice si el número atómico, nos dice el número atómico del primero es 27. Calcular el número atómico del segundo, o sea, quiere decir, no es incógnita, perdón, es Z sub 2. Como estamos viendo, estamos representando al primer isóbaro X, cuyo número atómico es 60, 27 es el número atómico, N es igual a 33, el otro isóbaro Y es igual a 60 también, Z2 es nuestra incógnita, N2 sería N más 1, N1 más 2. Solución. Como son isóbaros, sería A más A es igual a 120. 2A es igual a 120, por lo tanto, A es igual a 60. N1 es igual a 60 menos 27, por esa razón nos sale igual a 33. N2 sería 33 más 2, lo que nos da un resultado de 35. Y la incógnita Z2 sería igual a 60 menos 35, que es igual a 25. Ejercicio 3. Debemos completar la siguiente tabla. Tenemos en primer lugar un ion, en segundo lugar tenemos al carbono, que es neutro, no tiene carga, en tercer lugar, tenemos al oxígeno con carga menos 2, también es otro ion. Y debemos colocar el número atómico, el número másico, el número de protones, el número de electrones y el número de neutrones. Tendiendo las fórmulas, A es igual a Z más N, despejando N, sería igual a A menos Z. Por lo tanto, el número atómico, vemos, del elemento es igual a 79, del primer elemento, que es el oro. El número de protones, como es igual a Z, y Z es 79, sería 79. El número de electrones sería 78, porque su carga es más 1, quiere decir que ha perdido un electrón. Entonces sería 79 menos 1 igual a 78. Para hallar el número de neutrones, tenemos en la parte inferior, N es igual a A menos Z. Por lo tanto, restando el número másico, 197 menos Z, que es 79, tendríamos un resultado de 118 neutrones. Para el siguiente elemento, que es el carbono, el número atómico es 6, número másico es 12, número de protones es 6 también, número de electrones es 6 también, y el número de neutrones es 6, porque 12 menos 6 igual a 6. Último, tendríamos al oxígeno con carga menos 2. Quiere decir que ha ganado 2, quiere decir que ha ganado 2 electrones. El número atómico es 8, el número másico es 16, el número de protones es 8, porque recordemos, en la parte derecha tenemos que Z es igual al número de protones. El número de electrones, en este caso sería 8 más 2, porque ha ganado 2 electrones. Y el número de neutrones, estamos viendo en la parte inferior de la fórmula, N es igual a A menos Z. A es igual a 16 menos Z, que es 8, 16 menos 8, nos sale igual a 8 neutrones. Muchas gracias, los espero en el siguiente caso de la académica.